Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Blogaraje TV. Vamos a hablar con este invitado mejor, de esta invitada, que se llama la BMW X5 45e X-Drive. Todos estos nombres y apellidos para contarles que es la versión híbrida de la X5, híbrida enchufable. X-Drive, recordemos que es la denominación para los vehículos All-Wheel Drive de BMW. Esta es la actual generación entonces de la X5. Tiene todavía este frontal con los riñones que llaman en BMW la persiana, bastante amplia, esta firma lumínica que tiene el carro. Y este diseño de los paragolpes. Tenemos estos rines que son bien bonitos, de 20 pulgadas, 4 discos, en cada una, o 4 discos en total, 4 discos en total tiene. Y es un carro pues como las X5, grande, amplio, cómodo, y en esta versión muy potente. Vamos a mirarlo por las 4 esquinas para que miren cómo es la figura de esta X5. X-Drive 45e, como les digo, que es la versión más equipada de este carro. Aquí la tenemos por los 4 costados. Vamos a mirarla en el interior para que apreciemos qué es lo que puede hacer este carro. Vamos a abrirla. Ella con sentir la llave se va abriendo automáticamente. Aquí tenemos los materiales blandos propios de esta gama, de este tipo de carros. Están muy bien presentados, tienen muchos mandos y funciones para abrir la gasolina, controlar todos los vidrios, los seguros, en fin, abrir el maletero. Y acá nos vamos a encontrar con un interior supremamente bien presentado, muy sobrio. Esta cojinería es en ecocuero, abraza supremamente bien el cuerpo, se puede extender para tener un mejor o mayor descanso de las piernas. Es totalmente eléctrica su configuración. Y vamos a mirarla también, todos los controles de luces, en fin. Aquí en el interior encontramos este tablero digital. Voy a encender el carro de este botón. Sonido característico. Se enciende el carro y nos muestra varios indicadores. Nivel de combustible, autonomía, la velocidad, esto tiene un GPS que nos va mostrando la ruta, consumo de newton metro y caballos de fuerza, aceleración, cómo estamos acelerando la camioneta, como una especie de tacómetro. Estamos en modo híbrido y esta es el indicador del gasto de la batería y cómo carga cuando desaceleramos. Bien, en el volante nos vamos a encontrar todo el tema de el control crucero, limitador de velocidad. A este lado, unos indicadores que pueden aparecer en el tablero, sobre todo el tema multimedia o de otros temas que podamos tener aquí. La telefonía, micrófono, para subir y bajar volumen, etc. Aquí tenemos las levas que nos van a indicar el modo de manejar los cambios de manera manual. Vamos a encontrar acá la pantalla con toda la información de la conducción, el estado del vehículo, los planificadores de carga para la parte eléctrica, perfil del conductor, etc. Vamos a ir aquí al home, donde nos está mostrando la radio que tenemos conectada, si tenemos un dispositivo, en fin, todo el tema de comunicaciones, los contactos, el teléfono, todo lo que se puede hacer desde acá y, como les digo, el carro con el informe de conducción y otras apps que se puedan conectar. Aquí en el informe de conducción vamos a dar los datos de viaje y nos vamos a encontrar con que hemos recorrido 113 kilómetros con el tanque completamente lleno y nos vamos a encontrar con que tenemos una autonomía de 400 kilómetros todavía. Me sorprende el consumo tan irrelevante de combustible que tiene este carro. Realmente es muy económico gracias al sistema híbrido que tiene de la batería de 32 kilovatios hora con un motor que tiene 3 litros turbo de doble entrada y también eroga 286 caballos. Eso es un consumo muy bueno para semejante potencia. Acá tenemos todos los mandos de la ventilación. Acá tenemos unos portavasos con conectores de 12 voltios y aquí vamos a encontrar la palanca de cambio. Son ocho velocidades que pueden manejar automático o manual. Tenemos la desconexión del control de estabilidad. Un sistema que nos va a mostrar cómo mantener el nivel de carga de la batería en un valor deseado. Nos va a dar esas indicaciones. Encendido y los modos de manejo. Sport híbrido eléctrico y adaptativo. Este híbrido están los dos motores funcionando a discreción del auto. En Sport sólo está el motor a gasolina y eventualmente puede empujar el motor eléctrico 100% eléctrico y este adaptativo se adapta a la conducción que estemos llevando. Si estamos manejando muy rápido o en muchas curvas, el precarga los frenos, maneja la dirección, mueve la carrocería. ¿Por qué? Porque tiene una suspensión neumática que se puede adaptar en su altura. Aquí podemos manejar la altura del auto, de la carrocería. Más alto o más bajito porque es una suspensión neumática. De acá manejamos todo el tema de los controles de la multimedia por esta rueda o por los botones. Vamos a mirar aquí que tenemos una muy buena presentación, como les digo, de los materiales del interior. Y vamos a verla a ver qué tal es en la parte de atrás. Acá tenemos, en esta chaqueta que vamos a quitar, vamos a encontrar esta especie de apoyabrazos que se puede abrir también para tener acomodación para guardar documentos o algún otro tipo de material que pueda caber ahí. Acomodación para cuatro personas. Aquí tenemos conectores varios para los pasajeros de atrás. Tiene techo panorámico que abre una hoja. Y vamos a verla en la parte de atrás. Y la vamos a abrir para encontrarnos con una superficie de carga de unos 500 litros. Hay múltiples ganchos, ganchos, tomas para acomodar la carga. Si batimos los asientos nos vamos a encontrar con 1700 litros de capacidad. Y también vamos a ver que se puede abrir esta especie de línea que queda acá, para que se acomode más fácilmente la carga. Bien, vamos a mirarla en el motor. Baúl se cierra con este mando. Aquí, en el baúl, que lo podemos abrir acá. Vamos a hablarles entonces, bueno, de aquí se carga a la energía. En una estación de carga de unos 7 kilovatios se puede tardar 7 horas. Pero en una estación ultra rápida, de esas de 50 kilovatios, pues más o menos en media hora queda cargada la batería. Ella se puede autorrecargar también en las desaceleraciones o cuando utilizamos el sistema de frenos. Miremos acá. Este es el motor a gasolina. Tiene 3 litros. Turbo doble entrada. Twin Power Turbo. Es un sistema que, conjugado con el motor eléctrico, se llama E-Drive. Y vamos a tener también una producción de 286 caballos de fuerza que, en conjunto con el motor eléctrico, nos va a producir 394 caballos de fuerza y 600 Nm de torque. Hablando entonces de la capacidad que tiene este carro y su comportamiento. Es un carro que se mueve muy bien. Se mueve muy bien en carretera. Obviamente, con la ayuda de toda la capacidad que tiene. Se mueve muy bien, muy fácil en carretera. y entrega una potencia casi que inmediata. La altura, como siempre, es adaptable. Se comporta muy bien en curvas. Es un carro de fácil manejo. Un carro muy entretenido, muy completo. Y que, como les decía inicialmente, tiene lo mejor de los dos mundos. Ese sonido de diésel que ustedes estaban oyendo es de esa camioneta que va por allá. Parece que alguien está aprendiendo a manejar. Entonces, como les iba diciendo, es un carro con muchas capacidades. Tiene lo mejor de varios mundos. Mundo eléctrico, mundo a gasolina, un consumo muy moderado, una potencia muy, muy interesante. Como les digo, son 394 caballos, 600 Nm. Es un carro que camina muy bien. La carrocería se modifica en altura. Eso, gracias a su suspensión neumática. Entonces, bien interesante esta BMW X5 X-Drive 45E, híbrida enchufable que teníamos hoy en Blogaraje. Gracias por vernos. Recuerden darle a la campanita, suscribirse para recibir estas informaciones. Sigan en sintonía de Blogaraje TV.